Tú, estás pa' cometer, estaba todo agitado, así estás tú Te vi tan rica en esa carita y así estás tú Ay, hace que la nota nunca se va a ir y no se cuenta nada, así estás tú No sé ni qué hacer, por lo que es cerca de ti Tus ojos curan el café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae en la noche, siempre me tía Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráete la ropa, si dale se acaba el pan Que te debo un ladito a ti, conmigo Tú, estás pa' cometer, estaba todo agitado, así estás tú Te vi tan rica en esa carita y así estás tú Ay, hace que la nota nunca se va a ir y no se cuenta nada, así estás tú Tú, estás pa' cometer, estaba todo agitado, así estás tú Te vi tan rica en esa carita y así estás tú